Cruz Azul es mucho más que un equipo de fútbol, es una extensión de una empresa que buscó en el deporte consolidar su éxito empresarial. El 19 de enero de 1964 inició un sueño. El ascenso que fue en la 63-64. Ascendió al plano nacional futbolístico. Más de 50 años han pasado de aquel histórico día, Máquina Cementera se convirtió en un equipo de convocatoria nacional. Se le debe a don Guillermo Álvarez Macías, tenía una visión tan abierta, tan acertada. Ahora vamos a ser un equipo mundial, vamos a ser un equipo internacional. Y fuimos campeones a los tres años de estar también en la primera división. Este amor que desde chicos nos lo inculcan, es más desde que nacemos, el próximo campeonato que vamos a lograr. Hoy presentamos con orgullo el jersey conmemorativo en rojo. De esta forma arrancaba el torneo clausura 2014. Con una playera que es de las favoritas de la afición, esa de los 50 años representando la gloria de Cruz Azul. Para este torneo la máquina se reforzaba con Marco Fabián, el retorno de Fausto Pinto, Xavi Baez, Rafa Vaca, José Villarreal y Micael Farfán. La máquina, encabezada por Luis Fernando Tena, un director técnico histórico en la máquina, iban apuntalando para este torneo, que sin duda alguna era un torneo que se necesitaba campeonar sí o sí. La máquina tendría un torneo espectacular en la fase regular, con un Marco Fabián, teniendo el mejor torneo de su carrera futbolística, anotando 7 goles, siendo el máximo anotador de esta temporada, incluso anotó un gol Puskas para ser nominado a dicho premio. Mauro Formica, el argentino, tendría una temporada destacada, 6 goles, al final terminaba despuntando con la máquina luego de tener un primer torneo desastroso. Para este torneo Mauro le daría la victoria a Cruz Azul ante las Águilas del América y ante los Pumas. Cabe destacar que en este torneo Cruz Azul duró 9 partidos invictos en el comienzo de la clausura. Vencería a todos los equipos grandes del fútbol mexicano y estaba encaminado a hacer un gran torneo por sus 50 años en primera división. La máquina tendría 11 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, culminando el torneo con 36 puntos. Todo estaba listo para que Cruz Azul jugara los cuartos de final ante la Fiera. Un león que venía de campeonar el torneo pasado ante las Águilas del América. Se topaba con Cruz Azul que en el partido de ida con un gol de Mariano Pavone se adelantaba rápidamente en el estadio New Camp. Desafortunadamente un error en defensa le costaba la victoria a Cruz Azul, pero se iba al estadio azul con una ventaja, con un gol de visitante vital y con la tabla a favor. Y es así como en la vuelta, en el estadio azul, en un partido donde Cruz Azul tenía la expectativa de llevarse el triunfo y avanzar a semifinales. La máquina solamente había registrado una derrota en el estadio azul durante toda la fase regular. Algo increíble, pero desafortunadamente en este partido de vuelta ante León, la máquina tomaría la ventaja de dos goles. Como conocemos, la ventaja de dos goles es la ventaja más engañosa. Dos errores en defensa, León empataba el partido y con esto se ponía a favor la eliminatoria del lado de los panzas verdes que terminarían eliminando a Cruz Azul en cuartos de final. Si gustas conocer qué fue lo que llevó a dichos errores, te invito a que veas este video que te dejaré aquí en pantalla y al final del video para que veas qué fue lo que ocasionó esta eliminación. Dicha eliminación arruinaría los planes de Cruz Azul de festejar ese 50 aniversario en primera división con la novena y también con el aniversario de la institución en mayo. Desafortunadamente, la máquina nuevamente se iba del torneo de una forma estrepitosa en cuartos de final. Al menos el premio de consolidación sería la CONCACAF. Que también le tengo un video si gustas revisarlo, te lo dejaré al final del video para que revivas cómo la máquina obtuvo la Liga de Campeones de CONCACAF en 2014. Pero cuéntame, eres de los pocos aficionados que se compró la playera roja de la máquina y si es así, ¿aún la tienes en tu colección? Cuéntamelo en los comentarios. Adiós.